Doctor Latrichiano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto volver a tenerlo en línea con nosotros. Y bueno, mi compañero Ricardo estaba comentando los lineamientos generales del discurso de Alberto Fernández. ¿Se anunciaron medidas económicas? ¿Se anunciaron investigaciones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, lo más sobresaliente, a mi modo de ver, es haber marcado el problema de la fuga de capitales, ¿no? Que de algún modo cierra con un informe que hizo en estos días el Banco Central, donde el Banco Central llega a la conclusión de que en el periodo 2016-2019 se fugaron 86.500 millones de dólares. Esto es dólares que ingresaron y que los argentinos compraron para fugar. ¿Qué quiere decir para llevar? O a las cajas de seguridad abajo, el colchón guay exterior. Y eso se ve en los cuadros 6, 7 y 8 del balance de pavos en Argentina en el rubro a formación de activos externos, ¿no? Perdón, doctor. Le interrumpo y le pido que reitere. ¿Cuántos miles de millones de dólares se fugaron? Para ustedes, si no se lo dicen a nadie, es solo para ustedes. No, no, nos quedamos callados. ¿Podría ser que esta parte nos salga al aire? No, no, le pido, por favor. Nuestros oyentes prometen guardarse. Claro, y además, digamos, estamos para informar precisamente. No, no, pero esta parte no hay que informarla, ¿verdad? 86.500 millones de dólares. Paragógicamente, las cosas que podrían hacerse con ese dinero si estuviera invertido en la Argentina. Por lo menos, por lo menos, mi felicidad. Por lo menos. Quizá la de ustedes, si yo les doy de esta parte, el 10%. Con uno, yo creo que sobra para la felicidad económica. No, pero si este dinero estuviera invertido en Argentina, estaría dando la felicidad seguro de millones de argentinos. ¿Es así, doctor? Sí, el tema fue así. La alianza Cambiemos, dicen que renovaron deuda, que no tomaron deuda. Bueno, yo les sugiero a los muchachos, a los técnicos de Cambiemos, pero obviamente a veces los políticos pobres no saben nada de esto. Pero los técnicos sí saben que se fijen en el informe de la Secretaría de Hacienda de la Nación que en 2015 la Argentina debía 2.240.000 millones de dólares y al cierre del 2019 debía 320.000. Quiere decir que era una suma de 80.000 que subieron. Si hubieran sido renovaciones, que me expliquen la vida como diablos, es que subió la deuda. Ahora, paradójicamente, la deuda subió casi lo que subieron la formación de activos externos. Quiere decir que ahí estamos ante un problema. Luego, lo que ha sucedido es que vulneraron una ley que dice que en la 21.456, en el artículo 61, cuando se toma una deuda en moneda extranjera que puede incidir en el balance de pagos, el Ejecutivo tiene que consultar al Banco Central, quien tiene que decir si acepta o no el balance de pagos. De hecho, esto lo recontra. Claro, porque tiene que ser viable el compromiso para poder desembarse. El compromiso sostenible es, supongamos que yo soy el triosaudista a ustedes. Ustedes ganan 100.000 pesos por mes cada uno. Y están tomando compromisos de pagos de 120.000 por mes. Yo, si soy el autor, tengo que decir que no pueden hacer eso, porque se ahogan. ¿Está bien? Esto es lo que, de alguna manera, creo que no fue bien explicado, y merece que la población lo sepa. Al mismo tiempo que hay una zona, apareció también este Ajaxif, diciendo que no es delito la malación política, económica. Bueno, este muchacho que fue viceministro de Economía en tiempo de Cristina, se olvida que los delitos no solo se configuran por no ser, digamos, no son delitos económicos por ser política y económica, sino que hay circunstancias, y en esto de las fugas son las circunstancias. ¿Qué puede o no que figura delito? En otras palabras, si Sazón guía al exterior un millón de dólares y su ingreso anual es 100.000, me tiene que explicar una diferencia de 900.000. Claramente está en curso en un lavado de activos o en una maniobra de bajón fiscal. Ni hablar que si Ricardo Sazón es funcionario, el cinto de asante de que vaya a devaluar, se escapa dólares del exterior que se está usando. Información pública que consigue al funcionario para su propio beneficio. Eso es criminal de acá a la China. Doctor Latrichano, en el tema de la causa dólar futuro, bueno, realmente ellos mismos provocaron la propia devaluación para después cobrarse todo el dólar que habían comprado, porque en definitiva, no hubo un solo funcionario del gobierno de Cristina que haya comprado un dólar futuro durante su gobierno, mientras que ellos que entran eran todos los funcionarios que estaban en el poder. Es decir, ellos mismos se aumentaron y se pagaron. Ninguna duda. Y ahí es una típica operación divisible. Armar un dólar futuro no es penable, no es punible. Ahora bien, si uno es funcionario y piensa que va a hacer una devaluación y se estoquea en dólares futuros, claramente ahí, que comprar o darse un precio que va a estar muy para abajo del valor futuro, claramente eso es una acción penal. Aparte no se entiende la configuración porque Bonadio les dio el ok para el pago, ¿no? Y después el resto de los que tomaron la causa continúan como si no hubiera inconveniente. Hay una contradicción plena. Si no había problema con que la cobraran, ¿cuál es el inconveniente con el dólar futuro que hizo Cristina? Realmente bastante ilógeno. No, no, no. Es muy atravesado todo. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo. Bueno, les comento, cambiando un poquito el eje, que voy a hacer un concurso y el premio mayor va a ser un crédito de los cientos mil dólares en el banco de acción cuya característica es no pagarlo. Ah, mire qué bueno. ¿Quién me sabe decir en qué estado está Vicentín hoy? Yo me anoto para el crédito. ¿En qué estado está Vicentín? Sí, digamos, ¿cuál es el estado, digamos, de situación de la empresa respecto de los acreedores? Entiendo que está en cesación de pagos, pero no sé si todavía... No, la respuesta era Carlos Gardel. Hay un silencio cruel y extraño. Ah, qué bueno. Encima con poesía, con poesía lufarra el informe. Qué bueno, qué buen informe económico. Si habrá crisis bronca y hambre que compra y despiambre o ese muerto hasta el piolín, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo está entonces el tema Vicentín? A ver, ya que usted lo tocó... Bueno, el tema Vicentín está en una ausencia total de información. Técnicamente, a mi modo de ver, Vicentín está quebrada. Técnicamente se le había adorado por quebrada hace un año. El juez de la causa que fue asesor legal de Vicentín, dicho sea de paso, dio lugar al terreno de concurso de Vicentín cuando, de acuerdo a la ley de concursos de aquella empresa que pide su concurso y no presenta el balance, cosa que Vicentín no hizo... Perdón, perdón, doctor, yo soy medio lerdo, yo soy medio lerdo. Usted dijo que el juez que está actuando en la causa Vicentín fue asesor de Vicentín. Bueno, son lo que Ernesto Sábato llamaba casualidades, no causalidades. Pero bueno, es un hecho relevante realmente y agradezco estas informaciones que a veces pasan desapercibidas. No, no, realmente, realmente a mí me alarma, sobre todo en la tropa propia, ¿no? Me alarma se arroguen la palabra justicia, ¿no? Y república, no sé, república, no, realmente es algo catastrófico. Y lo terrible es que cuando el presidente quiso intervenir Vicentín, la empresa gastó fortunas en remeras, una gran inversión que decía todos somos Vicentín. Y entonces se pusieron varias remeras y salieron a la calle por el alto y la coca, ¿no? Y tal, somos todos Vicentín. Y ahora no sé que está esa gente, porque entre ellos habrán quedado un tendal, porque le debían a cada santo una vela, ¿no? Así que es un tema olvidado. Pero ellos no salen a protestar, los acreedores de Vicentín no salen a protestar, eso es lo que me sorprende. Pero yo no sé si no salen o no se los difunde, ¿no? Porque fíjate, se está difundiendo todo lo de Formosa y pareciera que Santa Fe, sobre todo Avellaneda, el lugar donde estaba Vicentín, Avellaneda, Santa Fe, está en calma. Yo no puedo creer esto, realmente. Doctor, quiero pasar al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una discusión que se da por afuera, por supuesto, del Ministerio, que dice que hay un debate sobre si es necesario pagar ahora o llegar a un acuerdo ahora o conviene llegar a un acuerdo después de octubre para poder utilizar las reservas que tiene el país y llegar al momento electoral sin grandes conflictos. ¿Cómo ve usted? ¿Existe esta discusión? ¿Es una discusión real? ¿Este debate tiene algún sentido? ¿No tiene ningún sentido? ¿Cómo lo ve usted? No, tiene accedero técnico porque la Argentina podría entrar en mora por un año, ¿no? Eso no habría problema. Lo que pasa es que nuestro ministro, y yo coincido con su actitud, nuestro ministro está tratando por todos los medios de acordar, de lograr un acuerdo a diez años donde lo que es insustentable sea sostenible en el tiempo, ¿no? Así que ese es un poco el tema que está en juego y vuelvo a repetir, yo estoy más de acuerdo con el ministro, no sé quiénes elaboran la idea de partear la pelota, pero a mí me gustaría acordar, porque le daría un golpe de efecto muy importante a nuestro país en un momento en que los commodities se están subiendo, en un momento en que los alimentos se escasean y donde la Argentina puede sacar su beneficio, pero tratando por todos los medios está en orden financieramente, ¿no? ¿Y usted a qué cree que, a qué atribuiría esas versiones? Porque las versiones en economía siempre tienen interesados, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde cuando estas versiones se difunden. ¿A usted a qué le atribuye, a quién le interesa difundir estas versiones de que hay un sector que quiere interrumpir las negociaciones, que no quiere un acuerdo con el fondo? Bueno, imagínese, Ricardo, que usted sería un hombre acaudalado. Cierre los ojos por un instante y usted se detendía a tres millones de dólares. Me concentro, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, y siéntase así bien. Y me contrata a mí como asesor económico, ¿no? ¿Qué necesita usted que yo diga? Y que el acuerdo para el fondo va a salir mal, que todo va a salir mal, y usted se toquean dólares, ¿está bien? Y entonces, si esto se da la profecía autocumplida, el dólar se va al demonio y usted gana mucha plata. Y estas son las operaciones económicas, ¿no? De la que se puede ser poco. Y yo muchas veces me pongo la soltana de cura-confesor y confieso a algunos analistas económicos, pero decime una cosa, vos no podés decir esto, si sabés que esto puede, pero nos pagan, ¿no? Y esto es lo que pasa. Es decir, que eso le conviene a los actores financieros y obviamente no le conviene a los que son ricos y tienen tres millones de dólares pero que están en la producción. A eso no le conviene. Fíjense ustedes que en pleno desmadre de Doral Azul yo salía a decir que se iba a planchar el nombre. Recuerdo, recuerdo. Lo que se han reído de mí usted no sabe. Y hubo un periodista que me dijo al aire pero nunca esto sucedió. Le dije, bueno, va a suceder. ¿No? Bueno, cuando usted lo dijo en este programa cortamos la comunicación y yo le dije a mi co-equiper le dije ¿Vos escuchaste lo que dijo este tipo? Que el dólar no va a caer. Claro, estábamos un poco perplejos, ¿no? Vos te diste cuenta de lo que dijo. Seguro que pensaron ahí mostró su ser humano. El dólar nunca bajó. Le digo, ¿cómo va a decir que va a bajar el dólar? Ahí mostró su costado humano. Va a fallar como el quemar de los mortales. Bueno, y disputera la pelea casi en inferioridad de condiciones en soledad y con grandes topes financieros. Y la pregunta es ¿Juan Latrichano sabe más que ellos? No, no tienen duda. Ellos saben más que yo. Lo que pasa es que a Juan Latrichano no le pagan a nadie. Y a los demás alguna moneda es de ella. Y entonces opinan de manera inconfesable, ¿no? Esta es la verdad. Bueno, por eso Juan Latrichano es columnista con el diario del lunes y no cachanó. A mucha honra porque como decía como decía el ferozita rosa soy libre como un vagual galopando por el viento. Y decía que el fuego enciende desde abajo también. Exactamente. O como Facundo Cabral vuela abajo muy abajo porque abajo está la verdad. Bueno, nos da mucha satisfacción esto que usted nos está diciendo que bueno, que estamos encaminados en un rumbo entonces previsible. Guzmán sigue manejando entonces la perspectiva económica. ¿Y cómo ve ahora usted que podamos llevar adelante un programa que le dé de comer a los argentinos? Porque esta cuarentena y estos años de desgracia macrita nos han dejado en un pozo muy profundo. Así es, así es. Bueno, la carta que está jugando el gobierno más fuerte es el Consejo económico y social, ¿no? Allí vamos a tratar de ver si se puede enderezar el año, ¿no? Donde enderezar el año significa que el salario y la jubilación le ganen la inflación. está un tema. Doctor Latriciano, ya hay una primera medida que está en el Congreso, la del impuesto a las ganancias, excepción para los dos medios al final, para los que cobren bruto arriba de 150, debajo de 150 mil. Bueno, ya hay algunas medidas que están intentando poner dinero en el bolsillo de los mismos trabajadores. una señora de las que están abajo, bueno, pero esto a mí no me toca, sí te toca, porque la clase media gasta en el país y al gastar en el país se mueve todo y la economía empieza a florecer. Cuando la plata se la llevan cuatro vivos, la invierten en otras latitudes, se van de vacaciones en otras latitudes, nosotros con la gente de clase media, vamos a mar de platos, lugares menores, hay propinas para los mozos, plata para los soteleros, se mueve el país, es otro país. Sí, 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 indudablemente que la plata que viene de estas medidas se vuelca toda en lo que es el consumo interno. Tal cual, tal cual. Después, a mí me quedó una frase del presidente, discúlpame, Ricardo, me quedó una frase del presidente que dice es imposible crecer sin apoyar crediticiamente a las pymes. ¿Usted sabe algo de alguna línea especial para pymes que se esté armando? Sí, sí, hay medidas que se van a ir armando y claramente si nosotros no miramos las pymes nos vamos a hundir. Estos últimos años el gran mal que tenemos se van a ir a un montón de pymes. Muy lamentablemente la pandemia nos tomó a contrapierna, ¿no? Estoy hablando en términos favoritos. Fue haber un centro cambiado y estamos parados de una manera y, bueno, casi seguro gol porque estábamos mal parados. Yo me acuerdo que primero los días de marzo avisoné que se venía un momento muy difícil. Lo dije, pero claro, no lo dije con muchas convicciones porque tenía la idea de que no fuera así, ¿no? Estaba convencido que iba a ser así, pero hubiera querido que yo me hiciera equivocada y que fuera distinto. Y muy lamentablemente fue así. Entonces, la pandemia produjo un tremendo problema. De todos modos, el gobierno asistió a las pymes con el ATP, la ayuda al trabajo y la producción, pagando salarios y esto va a seguir con planes donde las empresas pequeñas puedan dimensionarse. y no nos olvidemos de una ley que se va a poner en marcha en estos días, imagino, ahora está un poquito silenciada la comunicación, pero había 90 días para implementar y los 90 días se cumplieron el primer marzo, y la ley de Góndoros, donde Juan Latrichiano es un monopolio y ustedes son pequeñas empresas. Hasta acá Juan Latrichiano ocupaba toda la grúa y ustedes la habían por TV. Ahora Juan Latrichiano tiene espacio del 33%, ustedes 33% cada uno. Vale decir que esto va a ayudar y mucho. Primero las pymes y no al consumidor porque la pymes va a salir a competir legalmente y va a formar precio en una zona más competitiva que lo que hace un monopolio. Bueno, Juan Latrichiano, economista, en el diario del lunes, le agradecemos mucho y le agradecemos especialmente que nos pueda dar una perspectiva de futuro donde podemos pensar que va a haber mayor empleo, mejor remuneración para salariados y para los jubilados, así que bueno, esta fue la columna de Juan Latrichiano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por esa oportunidad. Bueno, conversamos como cada 15 días con el doctor Juan Carlos Latrichiano que nos despabila los datos económicos, Ricardo. Sí, la verdad que siempre hay dudas, siempre hay cuestiones que se debaten y que bueno, que el doctor Latrichiano resulta ser un economista que no depende económicamente de grandes empresas o de financiistas, así que podemos confiar en su palabra. A mí me llamó muchísimo la atención aquel momento en que anunció que el dólar iba a caer cuando estaba 195 y en ese momento nos dimos cuenta que había no solamente solvencia técnica sino honestidad. Entonces hicimos el gran esfuerzo de tenerlo para los oyentes lunes por medio acá en nuestro programa. ¡Gracias!